¿Con qué te dicen? Deja libre mi camino Si, que tú soy tu peligro Ok, bueno Yo siento como que me faltó algo ahí No sé Sí, los hombres Los hombres Cantaron puras mujeres Cantaron puras mujeres A los hombres no los oigo Estoy bien pincha sorda Bien, está sorda Bien Porque normalmente los hombres cantan así como con mucho Con mucho ímpetu Con muchas ganas Y ahorita no los oí Ok Oí a puras mujeres cantando Como casi sin Vamos compadre Todos los hombres Vamos a cantar bien fuerte Dos minutitos A ver Todos los de aquí Los de allá Y todos los de allá Que deben estar Vamos a cantar eso que dice Pero que sí El fuerte Puro caballero Y dice Este es un bravo compadre Este vale Deja libre mi camino Sí, eso va a suceder Bueno, no sé si vas a suceder Pero bueno A quien les oigo yo a mi tú No les oigo yo a mi tú ¿Qué nos va con esto? Ok, muchachos Ojo Bueno, oído Mejor oído Les vamos a enseñar a las mujeres Como se canta bien Todas las de allá Todas las de allá Y todas las de acá Y dice Bien chingón Mujeres Deja libre mi camino Y le chupo a tu sendero Yo siempre quiero defender a los hombres Pero no me dejan No me dejan Ok, tratamos una vez más Puros muchachos ¿Ya vieron cómo se canta muchachos? ¿Ya? Ok El problema es que los hombres no nos ponen la tensión Y dice A ver Todos los hombres cantando bien fuerte Y dice Deja libre mi camino Si es lo cual nos ha querido Bueno Me dieron un poquito más fuerte Sí Me dieron un poquito más fuerte ¿Ya se escucharon? No se vinieron Sí vinieron Ok Yo Yo voy a pedir a las mujeres Que nuevamente Les digamos a los hombres Como se canta Es que la verdad es que es ¡Venga, compañeras! ¡Venga, compañeras! ¡Venga, compañeras! ¡Venga, compañeras! ¡Venga, compañeras! ¡Venga! ¡Venga! Bien, compañeras! Ok Ok Y si canta muy chingos En lugar de la flatulerecito De cada uno Avocos muchachos Los teammates En las pigeonenas Y dicen Los hermanos Ellos Pero Lo O La verdad es que siguen cantando porque los hombres de aquí no cantan baila y ya lo van a ver porque muchachos saben que hayan un payasito para los muchachos por ese canto bonito y dice ¡Bien! 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 Hay un caballero, una línea, los superen hay alguien que vaya en el frente que venga tú, una de tus yo voy como una de otras y tú, hazlo dentro, te pregues tú vas a ver vas a ver, ¿verdad? si, es todo, aquí también vamos a pasar a ver, ya no, él no quiere que venga a ver, sí él es el que está amarrado a ver, papá, eh ok, a ver, un caballero, un hermaniente el del todo, y te lo digo a ver, por ahí, desde la puerta desde la puerta, por allá por aquí no, por el lado me lo ponen como el lado le digo que nunca me ponen la decisión pero si hay que terminar de todo y si se cambien, ay, 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 ay ay, ay falsa añ다 ven dale venga 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 dale duro do a ver ¡Vamos! 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 ¡iearius! Usted fue y yo. Ahí está. O si ya sé que te eres acustando cuenta, mejor ya te dije que te la voy a cantar. Ahorita te la cantan, ¿sí? Mi comadre. Por eso hay que ser. Anda belicuando a mi comadre, levanta la diólica de que se te fue. Van a destrozar a los hombres. Yo no sé, yo no sé. Van a destrozar a los hombres porque las mujeres somos... ...de la vida. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Ahí va aquí, usted va a seguir. Bien, pues, denle la vuelta a los hombres. Usted le ha dado vuelta a los hombres. Muchas gracias. ¿Eh? Se le cae, se le pone como nuevo. Y no se puede hacer. ¡Ah! ¡Venga, mamá! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve!